5 personas de una familia, entre ellas tres menores de edad, murieron en un deslizamiento en zona rural del municipio de Santo Domingo. Las víctimas ya fueron rescatadas. La emergencia tiene incomunicadas varias veredas de esa localidad. El deslizamiento tapó una vivienda campesina de una joven familia y sepultó al padre de 29 años, la madre de 24 y sus tres hijos de 5, 3 y 2 años. Aunque el deslizamiento fue anoche, el rescate solo fue posible esta mañana por lo apartado de la zona de la emergencia que además dejó varias veredas afectadas. Hubo mucho invierno que afectó la vía y unas casas de la vereda Santa Gertrudis, otra vereda que se llama Alto Brasil, otra vereda que se llama Montebello. Tenemos la vía bloqueada que conduce hacia el municipio de Cisneros. El problema que ha habido la gente hacia Alejandría también en ese paso malo, como que el peor de ayer con las lluvias. El sepelio de las víctimas será mañana en Santo Domingo.